My Data Manager es una pequeña app para Android que pesa poco, no consume muchos recursos y te permite administrar tu consumo de datos fácilmente y de manera visual. Para sacarle provecho a My Data Manager, lo primero que debes hacer es configurar la aplicación con las características del plan de datos que tienes contratado con la operadora. Ya sea que tienes un plan prepago o simplemente un presupuesto que no quieres sobrepasar, solo necesitas fijar un tope máximo de consumo mensual. Este tope puede establecerse por separado para los datos regulares y los datos consumidos en roaming, que como sabemos, son una ruina financiera. Al hacer esto, puedes establecer también tu ciclo de pago, por ejemplo, indicar la fecha de corte mensual y configurar alarmas para que te adviertan cuando estés cerca de consumir la totalidad de tu plan de datos. Las alarmas también pueden establecerse para límites de consumo de datos ordinarios, de roaming y de wifi.